No se como en que se esta atorando Nah wey porque llevo 3 skills y me voy abajo Ah porque mato un wey Que mato un wey Nah wey Ah porque mato un wey De verdad Nah wey que chingos esas bulas Por que mato un wey Por que lo hiciste asi wey Me dio hipo wey Hipotar me a rico